La noticia de la Corte Inglés La noticia de la Corte Inglés se nos ha manifestado y nosotros vamos a luchar denuevadamente para que esa temporalidad sea la menor posible. Este ayuntamiento se ha reunido con la dirección al más alto nivel del Corte Inglés para manifestarle que estamos dispuestos a trabajar con ellos en cualquier tipo de ayudas, en cualquier tipo de las competencias que nosotros tenemos para que esa temporalidad sea lo menor posible. Y la hemos trasladado nuestra profunda preocupación por los trabajadores, por las trabajadoras del Corte Inglés de Linares. Son más de 200 personas, más de 200 familias que se ven en un trance. No podemos dudar nunca que una empresa como el Corte Inglés va a hacer todo lo posible por recolocarlos, por ayudarlos en ese proceso de recolocación. Pero para nosotros eso no es bastante. Eso es… Bueno, estamos hablando del ánimo de una ciudad. Estamos hablando de una ciudad que creo que todos estamos preocupadísimos por los acontecimientos que van surgiendo, que vamos sufriendo últimamente y que nosotros estamos dispuestos a revertir. Y lo vamos a intentar revertir y hemos pedido ayuda a todas las Administraciones. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la presidencia del Gobierno de Andalucía, con la vicepresidencia del Gobierno de Andalucía, con la presidencia de la Diputación Provincial, porque necesitamos la ayuda y empuje de todos. Como hemos dicho en esa nota institucional, hemos hablado con todos los grupos políticos de este ayuntamiento, con todos los portavoces. Le hemos pedido lealtad institucional a todos y remar todos en la misma dirección. Por ese motivo, además, hemos convocado para mañana a las doce y media a ese consejo que se reunió el pasado viernes, en el que están representados no solo los grupos políticos, sino que también están representados la sociedad civil, la Plataforma Ciudadana, los vecinos, los empresarios, los sindicatos. Queremos que vengan todos, que asistan todos y que entre todos, bueno, pues seamos capaces de decir que vamos a trabajar todos a una, que vamos a trabajar todos en la misma dirección, que vamos a olvidar rencillas políticas y que vamos a olvidarnos ya de decir quién tiene la culpa de nada. Vamos a mirar al frente, vamos a mirar al futuro y vamos a ver si somos capaces de trabajar en la misma dirección y si somos capaces de exigir a todos aquellos que tienen que ayudar a esta ciudad, que tienen que ponerse en marcha para trabajar por esta ciudad, a todos decirles que esa temporalidad tiene que ser la menor posible, que esa promesa de temporalidad tiene que ser la menor posible, porque necesitamos que un estandarte comercial de esta ciudad, pues continúe con nosotros. Sabemos que tenemos un comercio súper preparado. En esta ciudad, los comerciantes, cuando han tenido que echarse para adelante, se han echado y han demostrado su profesionalidad. Yo quiero recordar que en una de las grandes crisis que tuvo esta ciudad en el año 1994, el comercio salió a la calle con aquella campaña que se llamaba El Corazón de Linares, El Comercio de Linares, salió hacia adelante y fue capaz, fue capaz de decir aquí estamos nosotros. Sabemos que ahora mismo la oferta comercial de Linares va a seguir siendo exactamente igual, que perdemos un tractor, pero que nos vamos a encontrar un sector empresarial y un sector comercial que se va a poner las pilas para decir aquí seguimos siendo la mejor oferta comercial del norte de la provincia, que es lo que hemos sido siempre. Y es lo que les vamos a pedir absolutamente a todos, compromiso a los grupos políticos, a los ciudadanos, a los empresarios, a los sindicatos, a todos, compromiso con esta ciudad, porque necesitamos salir de aquí. Y vuelvo a insistir, ya le hemos dicho a todas las Administraciones que aquí estamos para colaborar, que aquí estamos para ser leales, pero que no nos queda más remedio que exigirles que esa temporalidad que nos ha trasladado el Corte Inglés que sea la menor posible. Y vamos a estar preocupadísimos y ocupadísimos en apoyar a los trabajadores, que en este momento se les ha anunciado ese posible traslado, recolocación, bueno, para estar junto a ellos, que nos digan qué necesitan de este ayuntamiento y vamos a ver si somos capaces todos de trabajar por el desarrollo económico de esta ciudad. Y pronto podremos ir diciendo cuál es el plan que vamos a poner en marcha. Os aseguro que vamos a pedirle a todos que remen con nosotros y que seamos capaces de conseguir que esta ciudad sea lo que tiene que ser, que es un referente en la provincia, un referente en la comarca norte de la provincia. Gracias. 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 Gracias.